Va entrando el rey de gloria a Jerusalén Va montado en un pollino, va montado en un pollino, sigue el rey Los hermanos glorifican, los hermanos glorifican al gran rey Por las calles se le ponen las palmeras y las flores y a su paso y va dejando gozo y paz Va entrando Jesús el rey, va entrando a tu corazón Pues el enemigo tiembla, corre y corre para afuera por reentrar Dale el gran rey Y los ángeles le cantan, y los ángeles le cantan al gran rey Con trompetas y alabanzas, con trompetas y alabanzas, si al rey Y nosotros le cantamos y nosotros le adoramos al gran rey Por las calles se le ponen las palmeras y las flores y a su paso y va dejando gozo y paz Va entrando Jesús el rey, va entrando a tu corazón Pues el enemigo tiembla, corre y corre para afuera por reentrar Dale el gran rey Dale el gran rey Gracias por ver el video.